¡Suscríbete al canal! 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 Y como vimos en PC tampoco fue una mala semana En realidad trajo 4 mods Prime De los cuales yo recomiendo comprar solamente cartucho cargado Prime Trajo un arma Vándalo y un arma Prisma La Tetra Prisma y la Supra Vándalo También trajo un potenciador de recursos de 3 días Así que recomiendo comprar esas cosas Ya lo demás es decorativo Y eso fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les ha parecido interesante Y si es así espero verlos de nuevo en el canal ¡Adiós!